Buenas, buenas, soy el fallecido, estamos trabajando en toda la ciencia en venta Pues me mato, bien, bien Me estaba quedando sin balas No, no hago directo ni nada porque estoy enfermo Estoy grabando de onda para cuidar con mi colección La verdad quiero cuidar con mi No, 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 no Buah, no le vi esto acá de allá No, 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 no Eran varios, no podía hacer nada Espero que se esté viendo bien Un poco el trabajo, si voy grabando Tengo dos o tres malditas Estaba parado Estaba parado con taparados Cuadruple aparecido Cuadruple para el enemigo Equipos empatados Le pegó 125 y no le matado Bien, tío, qué joder Deliberante perdido Equipos empatados En cabeza, cuadruple para tu equipo No hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Diale ante el canal AVE! Por acá. Uy, yo lo he visto. Ah, muy boludo, eh. Se automata. Escopetazo hermoso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ay, miro. Pareció justo lo cortaba. Como súper bien. No, no. Mira, aquí un poquito, pero bueno, es para la grada siempre. No, no. 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 No, no. No, no. Extra. Esa es la última No, no tenía el. ¡Ah, me meto el otro! ¡Ah, me meto vida la otra! ¡Mira con qué me mata! ¡Ah, me meto! ¡No! ¡Iba a disparar justo! ¡Ah, me meto! 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 Lo había visto de acá, chingado. Venía a subir. No, 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 no. Toma de misis, para los pies, estoy disparando los pies no me hagas. No, no quería sacar esa arma, quería sacar el 3. No, 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 no. No, 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 no. Grabando a la vez. Bueno, se terminó esta partida. No se como salen, ¿no? Así que bueno, dentro del salto voy a seguir grabando. Bueno, segundo, mira. Bien, bien, bien. Grabamos la partida más. Dos más y voy a subir el día mismo. Bueno, bueno, estamos con la otra partida. Segunda partidaza. ¡Ay, qué bueno que le tiraron! ¡Multimisimo! No sé qué especies es. ¡Multimis! 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 Me moló porque por ahí no contía a nadie para matar, boludo. Me estaba dando vueltas como... Y cuando te lo encuentras, te encuentras a los tres. ¡Multimis! ¿Qué estoy diciendo? ¿Te lo he encontrado? ¿Tres jugadores? No le he hecho bien. No le he hecho bien. ¡Multimis! 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 ¡En el aire! ¡Me pego con escopete! ¡Qué culo! No sé en qué momento... ¡Multimis! 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 Tiene que estar dentro de los dos lados. No hay un pico de acá. ¡Multimis! ¡Multimis! Cuadruple aparecido. Cuadruple para tu equipo. ¡Multimis! ¡Me ponemos motimis! ¡Multimis! ¡F serio! ¡Multimis! ¡Multimis! Yo estoy haciendo la mala. No tengo.. ¡Multimis! ¡Multimis! Cuadruple para el enemigo... ¡Multimis! ¡Multimis! No, no, no! ¡Multimis! ¡Multimis! No, no le he visto al otro. ¡Ay mierda! ¡Cuántos de armas de los chinos! ¡Esta arma, mira! ¡Ay, yo que está bien! Se ha quedo quieto para dispararme aquí. ¡Madre! Ah, y encima no lo macho. Le tiro bien y bien. ¡Ah! ¡Vuela! 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 ¿Los dispararon a un soldado? ¡Vuelve la fuerza! ¡Vuelve la fuerza! ¡Vuelve la fuerza! ¡Vuelve ya! ¡Vuelve! Me quedo sin bala. Bien, me mate, soy profesional. Me quedo sin bala, no me quedo sin bala. No me quedo sin bala. ¡No! Me voy a matar, vuelvo por saltar. Profesional lo mío. No me voy a matar. ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡Estoy en el frente vivo! ¡No me voy a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!